¡Vacila a los romperos! Scan, noventa y seis punto uno. ¡Vamos a seguir disfrutando! Miércoles de salsas. Scan. El scan. El scan suenan. Suenan. Los miércoles de salsa. Salsa. Ya no importa cada noche que esperé. Cada calle o laberinto que crucé. Porque el cielo ha conspirado a mi favor. Un segundo de rendirme te encontré. Fiel con piel. El corazón se me desarma. Me haces fiel. Enciendes luces en mi alma. Creo en ti. Y en este amor. Que me ha vuelto indestructible. Que retuvo mi caída libre. Creo en ti. Y mi dolor. Se quedó kilómetros atrás. Mis fantasmas hoy. Por fin están en paz. El pasado es un mal sueño que acabó. Un incendio que en tus brazos se apagó. Cuando estaba a medio paso de caer. Mis silencios se encontraron con tu voz. Te seguí y reescribiste mi futuro. Es aquí mi único lugar seguro. Creo en ti. Creo en ti. Y en este amor. Que me ha vuelto indestructible. Que detuvo mi caída libre. Creo en ti. Y mi dolor. Se quedó kilómetros atrás. Mis fantasmas hoy. Ahora escucha la escala. Que me ha vuelto indestructible. Llego en ti y en este amor. Que me hace indestructible. Tú me tienes loquito, y de tus besos yo quiero un poquito Creo en ti y en este amor, que me hace indestructible Creo en ti y te entrego mi amor La Yoli junto a Sal, Sal, favor, postas Creo en ti y en este amor, que me ha vuelto indestructible Que detuvo mi caída libre Creo en ti y mi dolor, se quedó kilómetros atrás Mis fantasmas hoy, ahora escuchan la escala Síguenos en redes sociales Arroba Raúl Hernández RC Skin, el poder latino Esa es una historia real De una mujer malvada, sin control mental Ni moda es por amor, no hay igual Esas que si terminan vivo, te va a enamorar Todos que hable, de un buen poder Con el espectacular No sé qué fue, pero no sé Se tiene el paquete completo en mi noticia Y ella es mala, 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 mala y peligrosa Tiene una mirada sensual Y una carita hermosa Y es que es mala, 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 mala y peligrosa Mujer que vive segura de sí misma Es toda una diosa Pero es peligrosa como ruleta rusa Envuelva a los hombres cuando baila Y después los usa De diseñador la cartera, también la blusa Nadie habla con cara de diosa, por eso es que abusa Contigo camino en la escuela floja Me llenas de maldad, yo tengo lo que te despoja Entréname, pero que no te coja Porque la primera te sacó tarjeta roja Me enamoró aunque yo no quería Le pregunto al gran combo que se hace cuando te hacen brujería Me dijo que después de tanto tiempo no cabía Pero que en mujeres malas nunca se confía Ella es mala, 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 mala y peligrosa Tiene una mirada sensual Y una carita hermosa Y ella es mala, 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 mala y peligrosa Y una mujer que vive segura de sí misma es por de una diosa Yeah Por eso tuyo, no es como a mis cabios se enloquece Pero tu orgullo, nota que mi cuerpo se estremece Me dices que te merece Despacio, como las horas cuando el mar las mece Y voy a tocar a su hermosura con el sol cuando amanece Yo no me quiero dejar llevar Pero tú eres mala, mala, mala Esto va a terminar mal Yo sé que tú me quieres enredar Pero tu juego no lo va a jugar Ya yo sé que tu peso y tu caricia Que te entiendas de veneno y de malicia Yo te lo juro trato de evitar Pero con cada uno que me da me envicia Es que es mala, mala, mala Puede provocar pasiones con tan solo una mirada Es que es mala, mala, mala Es capaz de hipnotizarte si la miras a la cara Es que es mala, mala, mala Hacerlo, hacerla la noche entera Y de tu alma se te apodera Es que es mala, mala, mala Digo yo, trato de esquivarla Pero siempre queigo como quiera Mala y peligrosa Pero así yo te quiero pa' mí Mujer que es toda una diosa Vive segura de sí Mala y peligrosa Pero así yo te quiero pa' mí Mala y peligrosa De carita hermosa Ella es otra cosa Cuando en la calle la venda Mala y peligrosa Mala y peligrosa Mala y peligrosa Mala y peligrosa Un cuerpo espectacular Y una carita de diosa Mala y peligrosa 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 Tiene una mirada sensual Y una carita hermosa Scan, el poder latino Yo solo quiero darte amor Solo quiero estar junto a ti Para poder recuperar todo ese tiempo que perdí Quiero sacarme este dolor Ya no puedo seguir así La vida se me va acabando Marchinando, agonizando Porque sé que te perdí Porque sé que te perdí Traidora Te sigo esperando Sea calla abusadora La gente anda comentando Se ve bien que uno te enamora Traidora Te sigo esperando Sea calla abusadora La gente anda comentando Se ve bien que uno te enamora Ay no me dejes tan solo Porque me da miedo y lloro Que de ti me gusta todo Y aquí te sigo esperando yo Ay no me dejes tan solo Porque me da miedo y lloro Que de ti me gusta todo Y aquí te sigo esperando yo Ay no me dejes tan solo Porque me da miedo y lloro Que de ti me gusta todo Y aquí te sigo esperando yo No puedo ni quiero sacarte de mi corazón Y en el intento se me va la vida Y ahora llego para recuperarte ¿Qué hago para enamorarte? ¿Qué hago para darle vida a mi corazón? Porque sé que te perdí Porque sé que te perdí Porque sé que te perdí Que de mí tú no te enamoras, traidora Te sigo esperando Tú seas traigabuzadora La gente te corre tanto Que de mí tú no te enamoras Ay, no me dejes tan solo Porque me da miedo y lloro Que de ti me gusta todo Y aquí te sigo esperando yo Ay, no me dejes tan solo Porque me da miedo y lloro Que de ti me gusta todo Y aquí te sigo esperando yo Yo solo quiero darte amor Solo quiero estar junto a ti Para poder recuperar Todo ese tiempo que no tengo Hájame así, así, dime lo que sientes Satisfacción en el control de tu mente Déjate llevar por mi voz Imagina que estoy ahí Quiero llenarte de pasión ¿Qué tal si haces lo mismo conmigo? Y empezamos a la misma vez Lento y suave Como tú sabes Suspiras una y otra vez Suspiras una y otra vez No te pares Aquí todo vale Quiero imaginar Quiero imaginar Te siento en mi cuarto Y aunque no estés Escucho tus pasos ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Cuándo te tenga? Por el momento Espera un segundo Espera un segundo Descansa Y luego ¿Qué va a pasar? 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 Imagina que a mi lado está tu sombra Diciéndote, haciéndote lo que yo quiera Imagina que me meto en tus sueños Secuestro tu cuerpo Y tengo el amor donde quiera Imagina que a mi lado está tu sombra Diciéndote, haciéndote lo que yo quiera Ahora ve Te siento en mi cuarto Y me imagino tus labios Síguenos en redes sociales Arroba Raúl Hernández RC ¿Quién? El poder latino Probablemente Te llame en la madrugada Pidiéndote explicaciones De por qué hoy pa' ti soy nada Probablemente Te digan tus amistades Que me han visto fatal Que ni parezco el mismo de antes Es muy probable Que me falte el orgullo Y salga a buscarte Probablemente disimulo No observarte Aunque me llenes los ojos Con esa belleza Que siempre me tuvo a tu antojo Probablemente Esto dure solo un tiempo O quizás sea permanente Y meta todo tu recuerdo Es que no logro olvidarte Me haces falta cada paso ¿Qué será que por lo menos Pensarás en reintentarlo? Probablemente Solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta Necesitas mis besos Es que este amor no es desechable No se borran los momentos Y se muera tantas veces Dudo que tú olvides Dudo que tú olvides eso Probablemente Esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro Ya haya terminado Probablemente Probablemente yo te llame Cuando te paso de trago Tú no contestas Y te dejo un recado Diciendo nena Dame un besito Echa pa' acá Vuelve que te necesito Y si te llamo Cuando te paso de trago Tú no contestas Que te dejo un recado Diciendo nena Dame un besito Echa pa' acá Probablemente Probablemente Esto dure solo un tiempo O quizás sea permanente Y me he tatuado tu recuerdo Es que no logro olvidarte Me haces falta cada paso Me gustaría que por lo menos Pensaras en reintentarlo Probablemente Solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta Necesitas mis besos Es que este amor no es desechable No se borran los momentos Que se queda tantas veces Dudo que tú olvides eso Probablemente Si tú te vas corriendo Sé que pensarás Que esto me está doliendo Yo no estoy pensando En lo que estás haciendo Si somos ajenos Y así nos queremos Si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un carajo Porque sé que volverás Si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un carajo Porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices Vamos a ser felices Felices los cuatro Te agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices Vamos a ser felices Felices los cuatro Yo te acepto el trato Y lo hacemos otro rato Ay, lo hacemos otro rato Y lo hacemos otro rato Y lo hacemos otro rato Lo nuestro no depende de un pacto Disfruta y solo siente el impacto El boom boom que te quemas El cuerpo de sirena Tranquila que no creo en contratos Y siempre que se va regresa a mi Y feliz en los cuatro No importa el que dirán Nos gusta así Y siempre que se va regresa a mi Y feliz en los cuatro No importa el que dirán Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices Vamos a ser felices Felices los cuatro Te agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices Vamos a ser felices Felices los cuatro Yo te acepto el trato Y lo hacemos otro rato Ay, lo hacemos otro rato Y lo hacemos otro rato Y lo hacemos otro rato Vamos a ser felices Vamos a ser felices Felices los cuatro Sé que voy a volver a verte En mis brazos tenerte mujer Vamos a ser un trato Vamos a ser felices Vamos a ser felices Felices los cuatro Y si con otro pasas el rato Yo no me estreso ni me arrebato ¡Ja, ja! ¡Atatante, Sergio! ¿Cómo dice? ¡Uy! ¿Y qué suene? ¡Hey! ¡Chichi! ¡Aprende, mijo! Dice Felices los cuatro Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices Vamos a ser felices Felices los cuatro Y agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices Vamos a ser felices Felices los cuatro Yo te acepto el trato Yo te acepto el trato Y lo hacemos todo rato 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 Y siempre que se va regresa a mi Maludo No importa el que diga nos gustas Invertido el caballero de la salsa Invertido el caballero de la salsa ¿Dónde es la leyenda? Skin, el poder latino Quiero ser tu pillo Entrar a tu alma sin sonar la alarma Y robarte un besito Yeah Si yo fuera un ladrón De rango a corazón Te amarraría en mi cama Y te doy con mi amor Yo te conozco bien Tienes una mirada que no lo sabe esconder No Solo imagínate Fui yo bajo la luna teniéndote que se muda Esta noche yo te quiero En la oscuridad En la oscuridad En la oscuridad Tu mirada no falla Y tu cuerpo me llama Mi corazón para tenerte una estrategia Esa trama Tener que desflorece el camino Por el que un día vine Espero que así gane Que tú no me lo lastimes Yo por ti estoy dispuesto A hacer lo que sea Nadar contra la corriente Aunque suba la marea Y la brilla caliente Camino descalzo Este hombre no miente Este corazón no es falso Yo sigo siendo el mismo El mismo chico aquel Te juro tu noche Y la convirtió en un amanecer Lleno de brillo y de colores Mi rey amarito Se estoy haciendo lo que sea Pa' que de mí te enamore Yo quiero ser tu pillo Entrar a tu alma Sin sonar la alarma Y robarte un besito Yeah Si yo fuera un ladrón Te rato el corazón Te amarraría en mi cama Y te doy con mi amor Yeah Yo te conozco bien Tienes una mirada Que no lo sabe esconder No Solo imagínate Tú y yo bajo la luna Teniendo teques y muda Esta noche yo te quiero Solo déjate sentir 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 Mílalo Solo déjate El caballero de la salsa Gilberto Santa Rosa Yandel Donde nada se ve Pero todo va El amor está de fiesta El temor se queda atrás La noche perfecta Los cuerpos se acercan Bocas que se besan Y nada se piensa La pasión que llega La ropa se va Síguenos en redes sociales Arroba Raúl Hernández RC El poder latino A las diez del año Yo pincaba mi nave Era mi taxi un Volkswagen El año sesenta y ocho Era un día de sus manos Donde no hubo un pasaje Las lentejuelas de un traje Me hicieron la parada Era una rubia preciosa Llevaba mini falda El escote en su espalda Llegaba justo a la gloria Una lágrima negra Rodaba en su mejilla Mientras que el retrovisor Deseaba en qué panturilla Subía un poco más Eran las diez con cuarenta Así saliaban de forma Me dijo Me llamó Norma Mientras cruzaba la pierna Se aconseguía ruedos extraños Esos que le dan risa Le aprecié fuego de prisa Y me temblaba la mano Le pregunté por quién llora Me dijo por un tipo Que se cree que por rico Puede venir a engañarme No caigo usted por amores Debe de levantarse Cuente con un servidor Si lo que quiere es fingarse Y me sonrió Es que es lo que es un taxista Seduciendo a la vida Es que es lo que es un taxista Construyendo una herida Es que es lo que es un taxista Frente de una nava Es que es lo que es un taxista Con sus sueños de cama Me pregunté Me pregunté Lo vi abrazando y besando A un humilde muchacho Es de clase muy sencilla No sé por su facha Me sopeía en el esperto Y se sentaba de lado Yo estaba idiotizado Con el espejo empañado Me dijo Toda en la esquina Iremos hasta mi casa Después de un par de tequilas Veremos que eso te pasa ¿Para qué describir Lo que hicimos en la fundura? Si basta con resumir Que le ves de hasta la sombra Y un poco más Y un poco más ¿Cómo se siente usted tan sola? Sufren que no es lo mismo Mujer y mi horario Tan abierto un abismo ¿Cómo se sufre en buscados De las clases sociales? Usted sufre en su mansión Y sufre en los arrabales Me dijo Vente conmigo Que sepa No estoy sola Se suena el pelo a una cola Fuimos al bar Donde estaba Oh Sembramos precisamente La abraza de una chica Mira si es grande el destino Y esta ciudad es chica ¿Qué es lo que hace un taxista? Seduciendo a la vida ¿Qué es lo que hace un taxista? Construyendo una herida ¿Qué es lo que hace un taxista? Cuando un caballero Coincide con su mujer En horario y esmero Desde aquella noche Ellos juegan a engañarnos Se ven en el mismo bar Pero la rubia para el taxi Siempre a las diez Y en el mismo lugar Es lo que hace un taxista Seduciendo a la vida Es lo que hace un taxista En frente de una nama Es lo que hace un taxista Con tus sueños de cama Scan noventa y seis punto uno Miércoles de salsa Scan noventa y seis punto uno El scan suena Los miércoles de salsa